Gobernadores de los cuatro departamentos del Pacífico solicitarán al Gobierno Nacional un trato equitativo en la distribución del presupuesto nacional, pues según los mandatarios seccionales, la inequidad ha originado problemas sociales graves en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó. Los gobernadores del Pacífico vamos a solicitar al Presidente de la República que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se incluya lo que hemos denominado el Plan Pacífico, con Zeta, colombiano, que es un plan que beneficiaría a los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, sobre todo a sus litorales de la costa y que busca una mayor inversión del Estado en esta región en temas todavía tan fundamentales como agua potable. La mayoría de poblaciones de la costa de Colombia no tienen el servicio de agua potable, los temas de educación, salud, obviamente el sector productivo y un tema que es clave enfrentar en el Pacífico son las actividades económicas y legales, tanto la de los cultivos ilistos como de la minería, esos son los temas que abordaremos en Buenaventura. El jefe de la Administración Nacional también se refirió al desabastecimiento de agua en esta región del Pacífico y advirtió que en Nariño solo cuatro alcaldes de los 64 que tiene el departamento han presentado planes de contingencia para mitigar la sequía. Se aspira a adoptar un plan de choque para temas ya de este momento como el abastecimiento de agua, vamos a darle prioridad obviamente al abastecimiento de agua potable en municipios donde ya se está viviendo más agudamente el fenómeno de la sequía que son básicamente los de la cordillera y los de la región Zanquianga en la costa pacífica.